Que sí maestro, agradezco la invitación y bueno, continuamos enumerando los muchos beneficios que tienen las hojas de guanábana. Estas hojas se utilizan con gran éxito para atender problemas dermatológicos. Desaparece los granos que en ocasiones producen mucha comezón, se multiplican rápidamente y llegan a ser muy molestos. Se emplea con mucho éxito en heridas y llegas que sangran profusamente, ya que tiene esta capacidad de detener y frenar el sangrado, cuando no solo en heridas externas, sino también en heridas internas, como es el caso de la úlcera gástrica. Heridas que tardan mucho tiempo en cerrar, en cicatrizar. Hay que hacer uso de esta maravilla de planta, las hojas de guanábana. Elimina las ronchas, además es muy bueno para la piel, aquella persona que desee rejuvenecer, aquella persona que desee borrar sus líneas de expresión, que tenga la piel muy seca, muy envejecida. La capacidad antioxidante de esta planta es muy alta, lo puede utilizar para que tenga una piel muy linda, con mucho brillo, que se manifieste la salud a través de su piel, ya que rejuvenece, pero desde adentro. Además combate el dolor que se presenta en el estómago y fortalece las paredes intestinales para que no se debiliten y bueno, no se llegue a sufrir este problema de los divertículos. Además, viene acompañado generalmente este padecimiento con una inapetencia. Reduce significativamente la inflamación en el estómago, muy muy buena, buenísima para aliviar los gases intestinales. Contra los cólicos, el cólico que se presenta a nivel abdominal, es el cólico intenso que viene y se va. Hay que hacer aquí el uso de estas hojas que realmente son una joya de la herbolaria. Aumenta el movimiento intestinal, aquellas personas que tienen la digestión demasiado lenta, sufren mucho durante su digestión, tienen problemas de náuseas, de vómitos. Aquí pueden encontrar la solución a través de la medicina tradicional. Muy nutritiva, lo ocupan mucho los médicos tradicionales porque tiene un alto valor nutritivo y un alto valor medicinal, ya que fortalece los huesos. Muy especial para aquella persona que tiene los huesos porosos, que tiene los huesos débiles, que tiene los huesos delgados. Pues se atiende muy bien porque fortalece la columna, aquella persona que tiene la columna torcida, doblada en forma de S. Aquí usted puede encontrar la solución a través de esta maravilla de planta a sus padecimientos. Además apoya en la reparación y renovación de la estructura ósea. No lo olvide, hojas de guanábana lo puede utilizar, es una planta.